¡Gracias! 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 En primer lugar, quiero hacer un espacio en el programa. Sí. Voy a empezar con el docente que vive en Aruba, yo vivo en Holanda y también estudié trabajar en social. y ahora me ha comenzado a trabajar con el joven, que tiene un problema de limitación o que tiene problemas de saneamiento. Entonces me ha gustado hacer el joven como decidí de ser docente. También me ha comenzado a desarrollar mis maestros para el terreno de enseñanza. Que viene con el joven con limitación. Si. ¿Qué tal lo que va a hacer? Si. ¿Qué tal lo que va a hacer? No. Lo que nos llamamos al joven es una limitación. Es una limitación para dar un terreno, pero no todo lo que va a hacer. Lo que más tanto me enfocas en el diálogo con el joven con el joven. Y traje arriba ese, en vez de enfocas en el que no puedo. No puedo. De caso que no voy a mencionar con estudiantes en Holanda. ¿Y siempre acaba por querer haber entrado social? Sí. Sí. De otro lado también. Correcto. ¿Qué tal lo que va a hacer? Sí. Sí. Correcto. ¿Qué tal lo que va a hacer? Sí. Sí. ¿Qué tal lo que va a hacer? Sí. ¿Qué tal lo que va a hacer? 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 No. 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 ¿Puedo ver la escuela básica? Para la escuela básica. En de naturaleza, por ejemplo, hay problemas de soluciones. Hay problemas de bici, hay científicos. Y para la escuela básica, hay que ir a la comunidad de la escuela. Entonces, si yo hago la escuela básica en un año, me quiero mucho para seguir una vaca. ¿Te sientes que es mayor para tener más información de hobbies, más educación de parte de aquí? En inglés, sí. Me pienso que la educación debe comenzar en casa. Y es un hobby importante. Es un hobby importante para la escuela, que es mayor, que es mayor. ¿Cómo conversar? Un hobby de contacto. Nuestro trabajo es un sistema de drive-hook. También es una escuela, un alumno y un mayor. Entonces, constantemente, hay mucha comunicación entre los tres. Así que siempre se guía mucho en su desarrollo. Y para lograr más que lo posible. ¿Es mucho? Sí, es mucho. ¿Cómo buscabas si es mayor o mayor en tu ausencia? Si no, no. Entonces, debes de... ¿Tienes dos? 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 ¿Tienes de家 pero no encuentran tanto en cualquier estado? ¿Tienes dos? Si. ¿Tienes dos, bueno, ¿tienes? ¿Tienes dos? Pero, ahorita, quedan nosotros para hacer que es mayor. Tienes dos, pues, y el desarrollo, explicarles la importancia. ¿Este es el hobby de papá, ¿no? Sí. ¿Wo pirá. ¿Tienes dos? ¿Es un hobby de comunicación? Sí, un hobby de comunicación. ¿Tienes dos? ¿Tienes dos caros que nacionen, por ejemplo, que se os המחan en la en comunicación con nosotros y con nosotros. Si nos jóvenes aquí en Aruba, en general, en la temporada que nos vamos a hacer en nuestra comunidad, Kiko, como profesor, docente, trabajador social, que tiene más necesidad de llegar a nuestra comunidad para nosotros? Me quiero decir algo que voy a mencionar ahora, es parte de la mayor de la vida, de la desarrollo y el proceso de leer. Me quiero decir que es muy importante para que sea mayor de la universidad, para que sea mayor de la universidad, pero también, que nos vamos a estimular muy talento. A mí me siga mayor de las universidades, Me quiero decir que sea mayor de la universidad. ¿Quién va a sentir mejor para que sea mayor de sus hijos? La universidad, ¿quién va a ser mayor de las universidades? ¿Cuál es la escuela? La escuela, la docencia. Hay dos partes. El tiempo libre. La escuela. La escuela es mayor. La escuela es mayor. La escuela es mayor. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es mayor? Cómo Estados Unidos, que yo fui a la universidad. ¡Vale Dios! No, 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 no. Antes de ir a buscar que los niños. Así que enro, yo quiero trabajar. Pero también se mona, que alguien más, en esta situación. No sé. A base de eso, yo no lo he visto en mi vida, pero yo no lo he visto. Pero... ¿Con asigno? Con asigno. Entonces, por ejemplo, yo me gusta hacer algo que me gusta algo que no te gusta. Ya. Mi nota llega de una estrada, pero me pontele para Kiko. Entonces, esto explica. Entonces, me escucho para Kiko. Y luego, me educo. Pero si me explicas las consecuencias, ¿no? Entonces, así no me interesa. Con buena comunicación. Esta es la base. Esta es la base. Por ejemplo, yo trabajo con limitaciones, problemas de la cocina. ¿Quién es tan diferente? ¿Quién es similar? ¿O si lo notas de esta situación? Si lo notas de esta situación. Entonces, hay una limitación. Lo que es un cierto apropo. ¿Qué es lo que está siendo determinante para llegar a una cosa diferente? ¿O otra persona? Mi intercambio es que lo que está pegando en los seres humanos. Lo que está pegando en el mundo. Si lo que está pasando en la vida, lo que está pasando en la vida, lo que está pasando en la vida, lo que está pasando en la vida. Es un poco diferente. Comprar con mucha gente. Sin limitaciones en el terreno. No, no. Es el hecho de estar pegando en el mundo como docente. Sí. Y si no lo permiten, voy a decir. Sí. Es un desafío. Es un poco diferente de la comunidad. Ahí vamos a pedir un mavo, un material por mucho detrás, más un coste. Es decir, toda la diferencia. En la manera que llegan a la meta, te cambian. Correcto. Nos estamos en Voices and Choices con Adrián Germán, quien estudia en el ramo de trabajador social y ahora estamos trabajando como docente. Estamos en Voices and Choices con Adrián Germán, quien está docente de profesión y estudia en el ramo social. Adrián, nos explica la primera parte del programa como atraje en Holanda con los jóvenes con limitaciones. ¿Puedo decirnos un poco más profundo qué tipo de limitaciones? ¿Cuáles tenemos que imaginar los meses aquí? Ok, atraje en dos escuelas. La diferencia es bueno para vosotros. La diferencia es bueno para vosotros. Una es una buena parte de los jóvenes, la autismo, la Down syndrome, que tengo que preparar para que haya un trabajo el día de mañana pero bajo de guía. Y otras escuelas que yo traje también. Una buena parte de los jóvenes con limitaciones, pero esa es una buena parte diferente. Una buena parte de los jóvenes que llegan a un nivel más alto, que también tenemos una limitación en general, pero también tenemos una parte de desarrollo. Entonces, nosotros tenemos que estudiar, y nosotros también tenemos que ir a la escuela, ir a estudiar, o también para comenzar a trabajar, pero yo estoy sin guía. La limitación que tenemos más tanto es la parte de diseñamiento, y nosotros también tenemos que ir a la escuela, lo que no tenemos que perder en inglés. Eso es mucho más tanto, pero también tenemos que ir a la escuela de la escuela, pero también tenemos que ir a nivel de lo que es supuestamente. Para siempre, tenemos que ir a un nivel de lo que es supuestamente. Siempre que tenemos que ir a un plato como el guac, también tenemos que poner un guac diferente, como el guac, lo que entretenemos más y más, y, por ejemplo, los guacos, los guacos, los guacos, los guacos, los guacos... Entonces, si en tu cuenta, nosotros tenemos que ir a la escuela, y donde nos sentimos. Y después, nos sentimos queAY, y después vamos a hacer un buen nivel. Pero si te gustan, no te gustan de la línea. Porque hay gente que se llama la edad. Y eso no te gustan tus cosas. Sí, lo que te gustan. ¿Cómo te gustan de la línea? Bueno, en antes de que me gustan, como mencioné, es parte de diferenciación. En antes de que me gustan, que te gustan un glas con diferente capacidad, pero te gustan un metro. pero en manera que llegan a la meta, de lo cual está casi en diferencia. Entonces, ya así es en el momento... Sí, ahora en el momento hay que tener un clássico diferente mucho, diferentes capacidades, y ahora en el momento hay que darles lo que te arriba en el nivel, en el momento hay. Sí, ahora en el momento hay que darles lo que te arriba en el nivel, y lo que no importa también, ¿no? Sí. Es decir, en la manera como supuestamente hacerse, si no hay otro hobby, no hay que comportarse, no por una buena manera, pero sin una manera. En realidad, pienso en que tengo mucha gente que te sienta, entonces, voy a mirar el bebé como algo muy grande. Sí. De nuestra comunidad. Sí. Pero quizás no hay que tener un momento ahí, una buena clave, full preparada. Sí. Para lo que lo voy a dominar. Entonces, voy a mirar el bebé con tristeza, pero no necesariamente, ¿sabes? Que me lo voy a poner mal o algo así, ¿no? Pero también hay que tener un poco más... Preparación. Sí. Para llegar a una cierta habilidad, ¿no? Preparación. Para llegar a una cierta... Sí. Para llegar a una cierta habilidad, ¿no? Sí. Para llegar a una cierta habilidad, ¿no? Pero tú quieres tener un sistema de educación, ¿es hecho de tener un sistema de trabajo o no? ¿Es algo justificado? Sí. 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 Algo ama, ¿cuá muchas veces hab slaowlo esto? O sea. ¿Cuál es oportunidad que no estuviera sumendo una ecuación sin Wi Wire Anthem? En el primer lugar empecé a Aruba. Empecé a trabajar. Y me quería que me ayudara a este trabajo. Porque uno, me dio tres ideas nuevas. Me quedé en me quedé en me quedé en me quedé en me quedé. Y me quedé en me quedé en me quedé en me quedé. Y me quedé en me quedé en me quedé. Es un hobby de Mauricio Biasac. Sí, es genial, es una motivación también. Sí. No, me imagino. Sí, sí, sí. Si tienes la oportunidad para cambiar algo de nuestra comunidad, o cualquier grupo que te traje con ellos, ¿qué te va cambiar sin tener cuenta con el budget? ¿Qué te va cambiar de papel para cambiar algo? ¿Qué te dice? Sí. 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 En libertad. Donéle espacio, comunicación. Aquí en mi cuerpo, yo como mayor o como docente también. Tengo una idea de que algo me estoy guardando así. Pero sí voy a acercar mucho. Entonces voy a ponerle el pensamiento aquí. Entonces voy a ponerle el pensamiento un poco más activo para lograr lo que yo quiero. De un subido. Sí, de un subido, correcto. Ok, Adrián, me te deseo un gran éxito como docente y también voy a visitar como trabajador social. Para tu reto, no solo en tu clase, pero también en tu clase. Y me estoy segura que voy a poder aportar esto aquí. Seguro que sí. Gracias.